¿Qué tal estás tú? Bueno, ya es, ya se siente noviembre, bueno, rico, yo no sé por qué hay más tráfico en esta ciudad, ya, bueno, tal vez porque va a ser un buen fin, yo no sé, pero ya estamos aquí contigo. Este es tu programa, vamos a hablar de tú a tú y además es maravilloso tenerte aquí, yo quiero escucharte, yo quiero que me mandes WhatsApp, que puedas estar con nosotros a través de las diferentes redes. El WhatsApp es 3310-190712, porque hoy, hoy sé que vas a tener preguntas. ¿Habías escuchado tú sobre el término de ecología emocional? Pues ya estás aquí conectado en el 1040 de AM en vivo, transmitiendo para ti. Y tengo a una gran, gran invitada que es experta en este tema, que además es directora del Instituto de Ecología Emocional América Latina y nos viene a decir de qué se trata esto, cómo es. Bienvenida Dulce Camarillo, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Pati, tan linda, muchísimas gracias por invitarme. Oye, a ver, cuéntame, ¿qué es esto de eso? O sea, me encanta porque a mí tanto la ecología como lo emocional, voy con eso. Entonces, vamos poquito a poquito que nos vayas explicando de qué se trata. Muy bien, muchas gracias, Pati, por invitarme. Mira, la ecología emocional es un modelo, es un modelo de educación emocional, ecosistémico, y realmente nosotros decimos que es una cosmovisión. Es comprender cómo funcionan los ecosistemas emocionales, al igual que funcionan los ecosistemas naturales. Entonces, realmente es un arte. La ecología nosotros la definimos como el arte de la sostenibilidad emocional. Se trata de... A ver, pero vamos con calma. Es una macrovisión. Es una cosmovisión, sí. Cosmovisión. Cosmovisión. O sea, realmente es una visión muy profunda. Amplia, profunda. Amplia, profunda de lo que es el mundo emocional, de el mundo, cómo se vincula el mundo emocional, o sea, cómo funcionamos como seres humanos. Y este mundo emocional es como un ecosistema natural. Así como nuestro cuerpo es un ecosistema que interdepende, también nuestro mundo emocional interdepende, y así funciona la naturaleza. Entonces, lo que hacemos es tomar analogías y tomar como ejemplo lo que sucede en el mundo natural, porque nosotros nos comportamos de igual manera. Entonces, se hacen una serie de analogías y realmente se plantea un modelo que está planteado de una manera sutil, gentil, porque estamos educando el mundo emocional. No estamos llenando otra vez la parte cognitiva, el conocimiento. Estamos haciendo un trabajo muy profundo de educación emocional a través de la sencillez, de metáforas, de cuentos, ¿sabes? A través de esto. Ay, oye, se oye muy, muy interesante. Sí, lo es. Porque además estás hablando, bueno, yo quiero que así de lo más básico, ¿no? O sea, que es el poder gestionar tu ecosistema. Sí. ¿Qué entendemos por un ecosistema también? Bueno, es un sistema que interdepende, ¿no? Hay una interdependencia, por eso se llama ecosistema. Y además, ecología emocional tiene su origen en la palabra eco y logos, que es el conocimiento de mi casa, de mi casa, y luego es emocional. Por eso tiene todo el sentido del mundo eco, logos, el conocimiento de mi casa emocional. Es echarme un clavado al, como es un modelo español, es el iceberg, ¿no? Nosotros somos como un iceberg, pero como es de España decimos iceberg. Entonces, este iceberg tiene que ver con lo que tú ves, la punta, la parte de arriba del iceberg. Normalmente es nuestra apariencia, nuestra voz, nuestra presencia, en fin, es la apariencia. Si acaso la gente puede ser simpática, puede tener ciertas características que se ven, pero si tú te imaginas el iceberg o el iceberg, lo más grueso, ¿dónde está la carnita? Eso no se ve. Pues eso no se ve. Y lo peor del caso, mi patia, es que no lo vemos ni nosotros mismos. Hay tanto desconocimiento de uno mismo, porque estamos tan en el afuera y tan vetado el tema del mundo emocional. Por ejemplo, en esta familia nadie está triste, nadie llora porque somos muy fuertes, ¿no? O en esta familia somos... Y ese es el mandato. Y somos la familia de los sensibles. Oye, pues esto está interesantísimo. Quédate aquí, aquí ya nos está diciendo. Súper, súper tema. ¿Cómo llevaron la práctica? Hola, saludos a todos en cabina. Miguel Ángel Rodríguez, creo que eres tú, no sé, Terminación 2013. También felicidades por el tema. Muy, muy interesante. Vámonos a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. Si quieres una cita con la psicoterapeuta Patti López Ramos, cédula 30 00 590, comunícate al 36 29 87 80. O envía un WhatsApp al 33 14 14 85 47. Para ser feliz, debemos hablarnos de tú a tú. De tú a tú. Continuamos en el 10 40. Radio Mujer. Ya estamos de regreso. 7 18 de la noche, aquí en la bella ciudad de Guadalajara, transmitiendo para ti en vivo. También nos está siguiendo a través de www.radiomujer.com.mx, YouTube, Radio Mujer en vivo, a través de Facebook, de tú a tú, Patti L. Comunícate con nosotros. ¿Sabes cómo? ¿Cómo podemos hacerle para lograr esa ecología emocional? Pues pregunta, el WhatsApp es 33 10 19 07 12. Yo estoy con una experta en el tema, Dulce Amarillo. Bueno, entonces, tú me hablaste de una macrovisión. Sí, una cosmovisión. Bueno, es un modelo. Es un modelo. La ecología emocional es un modelo de educación emocional que surge en Barcelona en el año 2002. ¿Y qué hace? Toma toda esta sabiduría del mundo, de las culturas, de los grandes pensadores y sabios de la historia de la humanidad. Y todo esto lo recolectan a través de viajes, a través de lectura. Es creado por dos grandes psicólogos catalanes, que es Merce Conangla. Ella es, como tú, psicóloga clínica y él también es psicólogo organizacional. Son pareja. Y ellos empiezan a, ¿sabes? A juntar toda esta información, a analizarla y buscando todo este tema del paralelismo con el medio ambiente. Por ejemplo, tú no puedes ir por la vida, se supone que ya es obvio que no podemos poner toda la basura junta, que no podemos estar contaminando ríos, que realmente tenemos que gestionar nuestras basuras. Y lo mismo pasa con el mundo emocional. ¿Cómo gestiono mis basuras emocionales? ¿Cómo gestiono todo esto que tengo? ¿Hago higiene emocional o realmente voy botando, ¿no? Botando mi basura emocional por el mundo. Oye, esto está padrísimo, porque ahorita en las escuelas están muy metidos en la ecología. O sea, digo, yo me acuerdo, además tengo una fortuna de tener una hija de 20 años que está estudiando ingeniería ambiental. ¡Ay, qué bien! Entonces, bueno, pero de chiquita me traía en frega de mamá, sé para la basura, mamá, el agua. O sea, es todo esto, si esa conciencia la llevamos, me encantó como lo dijiste, a la hora emocional de separar nuestra propia basura. Así es. El tema del ambientalismo, ¿sabes por qué cuesta tanto trabajo que funcione? Porque no lo estamos haciendo desde adentro. Si yo no sé manejar mi basura interior, ¿cómo voy a aprender a manejar la basura exterior? Porque seguramente dentro de mi basura interior hay alguna que puedo reciclar. Estoy diciendo cosas que no sé. No, miras de cuenta que ya estás haciendo un programa de máster. Te voy a tomar tu ejemplo. La ahí te va. La envidia. Lo que aprendo. Esa cosa espantosa que se vive en Marte, en nuestro planeta, no. La envidia que todos hemos sentido. Esa cosa que no me gusta. Primero me doy permiso para sentirla. Si yo me doy cuenta que tengo envidia y la quiero disfrazar de otra cosa, no la voy a poder gestionar. Entonces, ya que tengo esta envidia y aprendo a manejar y a gestionar, ¿cómo puedo reciclarla en una fuente de inspiración? ¡Eso está padrísimo! ¿Cómo reducir? Fíjate, son las cuatro R's. Reducir, reciclar, reparar y reutilizar. Reducir, contaminación emocional. Reducir, lastimar a los demás. Reducir este, generar basura. Reparar una ofensa. Reciclar emociones que son desagradables de sentir. No son buenas ni malas, ya dijimos. Las emociones son agradables o desagradables de sentir. Es como cuando te duele la panza porque te reíste como loca. Esa risa que es tan placentera. O cuando te duele la panza porque realmente no soportas el coraje que estuviste haciendo todo el día. Y te arde y te inflas. Es ese premio o castigo que el cuerpo te manda. El cuerpo te grita. ¿Sabes que este estrés me está matando? O esta risa. Estoy así como flotando porque estoy llena de endorfinas. Entonces, pero es mucho más fácil de comprenderlo de esa manera. Exacto, porque el mundo emocional entiende a través de cuentos, de metáforas, de cosas muy sencillas. Mira, es como si yo te digo, Patty. En la cultura latinoamericana, la educación está conformada de tal manera que el chantaje es una herramienta. Pero entonces está la mamá lavando los trastes. Entonces está lavando los trastes y llega la niñita de cinco años y le dice, Oye, mami, ¿y ese cabello blanco que tienes qué es? Y voltea a la mamá, ajá, es que cada vez que te portas mal, cada vez que me desobedeces, me sale una de estas, ¿no? Y se queda la niñita pensando, le dice, oye, mami, ¿y entonces por qué la abuela tiene la cabeza totalmente blanca? Me encantó, o sea, si yo te lo hice a ti, tú se lo hiciste a mi abuela. Y, pero además, ya entró, la información se metaboliza mucho mejor emocionalmente cuando te lo cuento a través de una metáfora, de un cuento, de una historia. Claro, entonces ahí es donde empezamos a abrir nuestra visión. Exactamente, y abrir y educar el mundo emocional. Y entonces, como te decía, la ecología es esto, es un modelo muy profundo que tratamos educación emocional en dos conceptos y valores clave. Uno es la conciencia y otra cosa es la responsabilidad. Y darme cuenta que cada cosa que yo hago tiene un impacto en el mundo, es profundamente fuerte. Porque no es que China sea otro planeta, que mi vecino de la colonia, de los de la colonia del Valle con los de la colonia tal, que aquí estemos bien y los de allá no, que aquí tengamos agua y los de allá no. No hemos entendido que somos parte de un todo y que cuando esta basura la tiro yo aquí, le afecta totalmente a todo el mundo. Pero fíjate, o sea, somos parte de un todo, somos parte de un sistema. Así es. Qué responsabilidad, yo insisto. Es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo es fascinante porque sí pertenezco y sí tengo injerencia. Esta responsabilidad que tengo puede adquirir un tono absolutamente creativo. Cuando decimos es que el mundo ya está totalmente perdido, ¿no? Porque nos damos cuenta que cada uno de nosotros, si cada uno hiciéramos nuestra chamba como la tenemos que hacer, este mundo sería totalmente diferente. Pero todo el mundo le pasa la bolita al de al lado o al de más arriba, ¿no? El gobierno, el tal, ¿y qué estoy haciendo yo ante esto? Si no me gusta, fíjate, no me gusta la corrupción, no me gusta el México que estoy viviendo, ¿no? Estos desaparecidos y tal. Pero me paso el alto y doy mordida. No me estoy dando cuenta que estoy siendo, estoy siendo parte de lo mismo. Esa mordidita que damos que es socialmente aceptada es lo mismo que estamos haciendo ayudando a un sistema de corrupción macro que es un sistema mayor. En la medida que yo me hago consciente que cada mordida que yo doy estoy contribuyendo al secuestro de Ciudad Juárez o al secuestro a la vuelta de mi casa, en este momento me hago profundamente consciente y responsable. La conciencia ya no te puedes echar para atrás. Claro. Cuando te das cuenta que lo que hagas o lo que dejes de hacer, la pasividad, tiene un impacto, realmente vamos tomando acciones mucho más creativas. Decía por ahí alguien que el problema del mundo no son los, entre comillo, los poquitos malos. El problema somos los muchos pasivamente buenos, los que no hacemos nada. Gol. A ver, ya, descalabramos a varios, empezando por mí. Eh, auxilio. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo para que tu día sea mejor que el de ayer? Así es. Y por lo tanto vas a contribuir a que sea mejor para los que están a tu alrededor. Así es. O sea, no me quise ir al, para hacer de este mundo mejor, no, o sea, para que tu día, tus 24 horas, ¿qué estás aportando? Sí, mira, yo no puedo ir a Siria a cuidar a un niño, pero hay otro pensamiento fundamental, piensa global, pero actúa local. Este pensamiento global, el darme cuenta de lo que está pasando en el mundo, ¿qué estoy haciendo yo aquí y ahora? ¿Qué hago yo con mi hijo? No puedo hacer nada por un niño de Siria, pero ¿qué estoy haciendo yo conmigo? Claro. Eso es el punto. Y desde la honestidad. Desde la honestidad. Pero la honestidad funciona solo si me conozco. O sea, es que está muy trillado, pero esa parte de dile que no estoy, cuando recibimos la llamada que no queremos contestar, ¿qué está pasando ahí? Pues es una absoluta incongruencia. Es una absoluta incongruencia. Antes me acuerdo que mi padre decía, la congruencia es pensar y decir lo que pienso, ¿no? Y nosotros lo llevamos mucho más allá es pensar, sentir y actuar en consecuencia. Eso a congruencia es ese eje. Uf, se dice fácil, ¿eh? Sí, porque no puedo muchachar para atrás. Pero esto es muy cultural también. En México tenemos mucho esta cultura del por favorcito, nos hablamos al ratito, no digas que no, porque no desaires al otro. Es como si haces una fiesta, invitas a 20, te confirman y 5 minutos antes te dicen, Ay, se me complicó, no pude llegar. Por pena no decirte que no desde el principio. Es una falta de honestidad absoluta. No desaires, decía por ahí una señora, no desaires, dile que sí, pero pues si no voy a ir, no importa, no la desaires, ¿no? Está doble moral, está doble. Pero es cierto, o sea, yo le mando un saludo a mi cuñada, con cuña, ella es de Romanía, y no entendía la parte de, sí, bueno, la próxima reunión en mi casa, y sí, el próximo sábado nos reunimos, una carne asada, ahora me toca a mí. Y ella ya estaba lista el siguiente sábado. Por supuesto. Porque iba a ir a la carne asada de fulano de tal. Por supuesto. Y yo le decía, no, o sea, no nos hablaron toda la semana, por lo tanto... No se va a hacer. No se va a hacer. Entonces, me encanta. ¿Y cómo vamos a ir cambiando esos modos? Porque por no querer desairar, como decías. No hay nada, no hay nada como la honestidad y la verdad. No voy a ir a la boda, ya sé que no voy a ir. Te digo que no desde el primer día, con mucha educación, sabes que ese día no puedo, no, lo que sea. O sea, ¿tú te imaginas lo que invierte una persona en una cena, en una... para no ir o para cancelar en el último momento? Yo te tengo que decir la verdad. Dime. A partir de este momento. Me tengo que ir a un corte. Venga, 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 mi pati. Si quiero ser honesta contigo, me encantaría seguirte escuchando. Pero gracias a nuestros patrocinadores, pues me tengo que ir. Pero regreso con que el mundo se entere, porque tenemos varias felicitaciones. ¿Tú a quién quieres felicitar? Mándame un WhatsApp al 3310-19-0712. Bye. De tú a tú. Un programa para resolverte la vida. Estamos en el 1040. Radio Mujer. Ya estamos de regreso y queremos que el mundo se entere, bueno, qué orgullo, qué orgullo tener en el equipo, al señor Don Norberto Rodríguez, que cumple 30 años en Promomedios. Muchísimas felicidades. Un abrazo grande, grande. Y bueno, también a alguien que es de casa, de Promomedios, es Gabriel Sagún, que cumple 30 años de carrera. ¿Se fijan qué talento hay aquí en Promomedios? Y bueno, hablando de talento, tengo que felicitar a tres mujeres maravillosas. Empiezo por Elsa Vázquez. Muchas, muchas felicidades. Te mando un fuerte abrazo. Los mejores deseos, cariños, abrazos, bendiciones, todo. También Leti Vázquez. Muchas felicidades. Muchas sonrisas para este año. Nayeli Contreras. De igual manera, te mandamos un fuerte abrazo. También acá nos comparten aniversarios. Bueno, me encanta que siempre se ponen bien románticos. Diez años de casados con tres hijos. Felicidades. Muchas, muchas felicidades. Y aquí también quiero que todo el mundo se entere que estamos aprendiendo de la ecología emocional. Y quiero agradecer a los que nos están siguiendo en Facebook en vivo. Estoy con Dulce Camarillo. Bueno, además, Dulce, ya nos decías, o sea, lo explicas tan sencillo que dices, sí, me encantó esta parte de la basura. O sea, ¿qué le estamos enseñando a nuestros chavos, a los niños, a hacer con la basura? Bueno, pues aplícalo en tu propia basura. Así es. Así es. Y hacer higiene emocional. Es todo un proceso de educación porque nadie nos enseñó a gestionar el mundo emocional. Entonces, hay que educarnos. Ojalá que a los niños desde chiquitos les enseñáramos que no pasa nada con que estés enojado. Lo importante es qué hago con ese enojo. Qué información me da. Que no pasa nada si estoy triste. Es parte de mi proceso humano. Es parte de mi humanidad. Lo importante es qué hago con él. Pero no. Estamos tapando. Se enaltece mucho el pensamiento. Que no pasa nada, ¿no? Siempre oyes. Hay grandes pensadores. Yo nunca he oído que alguien diga, es un gran sentidor, ¿no? Sí. Y al contrario, si es un sentidor, normalmente pues es una persona débil, vulnerable. Se ve como deprimida. Cuando la vulnerabilidad es lo que nos hace fuerte. Sí. El comprender que soy un ser vulnerable, aceptarlo, me hace mucho más fuerte. Claro, porque entonces puedo estar atento y atenta de mis recursos para contrarrestar esa vulnerabilidad. Es que así es, así es. Acá nos dicen, hola, qué agradable tema. Entonces, ¿conscientemente podemos hacer la selección de lo que queremos pensar para crearnos nuestra propia realidad? Nos dice, y nos manda saludos, Julieta. Mira. Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta, me encanta. Mira, hay un principio de realidad que es así de fácil. Lo que es, es. Yo no puedo cambiar la realidad. Lo que sí puedo es, o sea, yo no puedo cambiar lo que pasa. Pero sí puedo gestionar mi actitud ante lo que pasa. Ay, qué interesante. Por supuesto, porque imagínate, en situaciones, y otra cosa que es bien importante, los seres humanos somos, podemos ser muy buenas gentes cuando está todo bien, cuando estoy con la gente que me cae bien. Pero, ¿qué pasa cuando estoy en una persona que me genera conflicto, que me cae mal? Allí es donde uno debe de sacar sus recursos. Porque cuando nosotros, como seres humanos, estamos en situaciones límite, sacamos lo mejor o lo peor de nosotros. Estoy hablando de situaciones límite, como el sismo. Una compañera, alumna de ecología emocional, perdió todo, afortunadamente la vida, ¿no? Y estaban todos los vecinos, casi con alfileres, que no se fuera a caer el edificio, no podían sacar ni su ropa. Y ella, como buena alumna de ecología emocional, les decía, señores, en esta situación límite tenemos la oportunidad de sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Lo que te decía, crear o destruir. No hay puntos medios. ¿Mi energía va a ser para crear o va a ser destinada para destruir? ¡Guau! Está increíble. Y este edificio que fue construido en tantos meses, años, la planeación, el arquitecto, el terreno, en dos segundos se puede venir abajo. Así es igual una relación. Pati, ¿cuánto tiempo te tardas en construir una relación? Bueno, yo creo que nunca dejas de construirla. El momento que te sientes a, allá está, pues hay que darle mantenimiento. Imagínate, ¿y en cuánto tiempo podrías destruirla? En una relación se puede destruir, con una mala palabra, ¿eh? Con una ofensa, con una mala cara a veces, un malentendido más el filtro del otro. Y se puede destruir algo que es muy valioso. Y la destrucción es en segundos, cuando la construcción se lleva tiempo. Por eso es bien importante que canalice mi energía a la parte creativa y no destructiva. Esa es mi elección, contestando a la persona que amablemente nos pregunta. La realidad es lo que es. Y además, la realidad yo la veo a través de mis lentes y de mis propios filtros. Porque ante una misma situación, lo que tú ves es totalmente diferente a lo que yo veo. Porque está filtrado por tus creencias, está filtrado por tu contexto. Por tus experiencias buenas o malas. Exactamente. Entonces, no hay verdades absolutas. Y eso nos hace profundamente humildes y mucho más valiosos. Cuando comprendemos que mi verdad es solo mía, y una alumna de aquí de Guadalajara decía, fíjate qué frase tan maravillosa, me abro a escuchar tu verdad, porque la mía ya me la sé. Claro. Entonces, ahí amplías, ¿no? A mí hay un autor que me encanta, Watzlawick. Tiene un libro que se llama El Cambio, y él siempre cuestiona, ¿es real la realidad? Exacto. Porque es, ¿desde dónde la estás mirando? ¿Hacia dónde está tu atención? Así es. A veces somos tan, hoy, tan específicos a ver nada más un punto cuando podemos abrir la visión. Y me encanta lo que compartes de tu alumna de aquí de Guadalajara. Así es. O sea, de, la mía ya me la sé. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Y qué tal si este cultivar el sentido crítico es tan importante? Estaba con una alumna también, con otra alumna, revisando el modelo educativo nuevo mexicano, y una de las cosas bien interesantes que plasman ahí es cultivar el sentido crítico, es decir, no tomo como absoluto lo que me dan. Hace rato platicábamos con alguien que, no se trata de llenar mi cabeza de información, la información la googleas y está disponible en un segundo. El chiste es discernir, saber elegir la información correcta de la fuente adecuada, tener este sentido crítico. ¿Para qué me sirve llenarme de información si no la aplico? Sí, claro. Y si no la cuestiono. Y si no la cuestiono. Tomar todo como una verdad absoluta es bien peligroso. Porque más luego reenviamos cosas que ni siquiera verificamos de información. Exactamente. Todo, por eso es bien importante, cuando yo trabajaba en la industria farmacéutica, algo que aprendí es la fuente. Estás poniendo aquí un dato, ¿cuál es su fuente? ¿De dónde sale? ¿Quién dijo? ¿De dónde sale esta información? Porque si creemos todo lo que nos dicen, imagínate. Claro. Entonces, en esta parte de la fuente, en esta parte donde tenemos que ampliar nuestra visión, ampliar la parte de cuáles, o sea, me encanta que dices, bueno, lo que es real ahí está, pero cuál es la actitud ante lo que estás viviendo. Pues una situación, cualquiera que ésta sea, no la puedo controlar muchas veces. Un sismo, ¿no? Que lo tenemos tan fresco, no lo puedo controlar. Pero ¿qué hago yo ante esto? Y comprender, Pati, que vivimos en un mundo totalmente diferente, en un mundo donde ya no hay mapas, ya no hay mapas como antes. ¿Te acuerdas de la guía rojí? Te va a encantar esto. Los que nos escuchen se acordarán de este libro rojo, que tenía los mapas de una ciudad, en la Ciudad de México. Yo me acuerdo que mis padres tenían en su coche siempre su guía rojí, ¿no? Que era como tu guía, tu guía que te decía tal calle, tal, tal. Hoy, esos mapas ya no existen. Esa guía rojita duraba 10 años, ¿no? O más, y tenía hasta el año en que había sido publicada. Bueno, hoy, en segundos, el mapa se actualiza, porque todos tenemos un Waze, ¿no? Este mapa virtual. Entonces nos dice la ruta aquí, ya está cerrada la calle, cambió de sentido, tiraron esta calle, y así es en la vida también. Antes, por ejemplo, un maestro, una persona que tenía una plaza de maestro, tenía su trabajo garantizado de por vida, en México, ¿eh? Te estoy hablando de hace cuatro años. Ya, mi plaza la voy a heredar a mi hijo, ya tengo mi vida asegurada laboral. Pum, reforma, tal. Se nos acabó el mapa. Y todo lo que yo creía como ya seguro, cambió. En Italia, con toda la crisis europea, a todos los jubilados que ya tenían la vida resuelta, pum, se les desapareció la mitad de su pensión de un día para otro. En Ucrania, todos los hijos de la guerra, también tengo una alumna ucraniana, los hijos de la guerra, Segunda Guerra Mundial, tenían pensiones perfectas. Con esta guerra de Ucrania, se retiraron las pensiones. Es decir, ya no hay mapa, ya no es como antes que teníamos una cierta certeza, valga la expresión. ¿Qué hacemos en ecología emocional? Nos preparamos en la medida de lo posible para gestionar intangibles e incertidumbre en este nuevo milenio, porque seguimos viviendo con paradigmas del siglo pasado y del milenio pasado. A ver, en esta parte, ¿no? O sea, nos preparamos, ya estamos de acuerdo. Vivimos en un mundo que cambia segundo a segundo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Es prepararnos para este mundo que gira y gira, como dice Mafalda, ¿no? Por favor, paren al mundo que me quiero bajar. Que ya me quiero bajar, me encanta. Sí, pero entonces es, ¿cómo aprender? Yo quiero que en el siguiente bloque nos compartas como que otro truquito. Sé que esto requiere de muchos estudios, que ecología emocional no es de una charla ya, sino es algo profundo. Pero sí que nos puedas compartir cómo hacerle para poder cuidar nuestro ecosistema emocional, para poder cuidar, hablaste de la basura también, o sea, que nos dejes tarea. ¿Te parece bien? Bueno, quiero agradecer también aquí a las personas que nos están sintonizando a través de Facebook en vivo. También Gustavo Cuellar, saludos, dice Patti, excelente. Acá terminación 27, muchas gracias por el programa, muy, muy interesante. Acá también 52, excelente tema, felicidades. Bueno, me tengo que ir a un corte y regreso. Deborada, quédate aquí en Radio Mujer. La psicología le aporta a tu vida comprensión, concientización y soluciones. Continuamos de tú a tú en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de regreso, 7.48 de la noche. Estamos hablando de tú a tú aquí en Radio Mujer, en el 1040 de AM, transmitiendo en vivo para ti sobre ecología emocional con Dulce Camarillo. Y tengo muchas preguntas, Dulce. Yo sé que antes de irnos te dije, danos un poquito, ¿cómo hacerlo? Este Miguel Ángel Rodríguez, así como que te escuchó y fue así como bingo. Dijo, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Te acuerdas? La primera persona que nos contactó. Pero quiero, antes de que nos digas cómo hacerle, poderte compartir los comentarios que tengo para ti. Gracias. Entonces, vamos a los comentarios, nos dicen, acá, mira nada más, vamos a necesitar mucha ecología emocional. Sí, esto me huele a cabestráes o te ahorcas. No entiendo el cabestreas o te ahorcas. Es como, yo lo estoy entendiendo como, pues, depende de ti lo que tú nos decías, ¿no? O sea, la realidad es, está, pero la actitud que tengas ante esa realidad es lo que hace diferencia. Acá también, terminación 38, nos dice, qué buen tema, por favor, que la invitada regrese o que esté a diario con Pati. Está súper interesante. Gracias. Qué linda, muchísimas gracias. Y esta persona nos está escribiendo de Estados Unidos por la alada que nos ponen. Muchas gracias. Me encantaría saber de dónde nos estás escribiendo. Es terminación 38. Acá también nos dicen, soy Margarita, qué buen tema, felicidades. ¿Cómo le hago para volverlo a escuchar? Te recuerdo que todos los programas se graban a través de, en YouTube. Nuestro canal de YouTube es Radio Mujer GDL. Te suscribes, te vas a lista de reproducción. El programa se llama De Tú a Tú. Y ahí están todos los programas. Mañana ya va a estar este en nuestro canal. Acá también nos felicitan por el programa, ¿sí? Acá también nos dicen, bueno, cómo hacerle para mantener esa ecología emocional. Sí. Uy. Uy, ya decí que no es un ratito. A ver, si llevamos 10, 20, 30, 40, 50 años de vida, no sé cuántas, sin educación emocional, hay que empezar por lo básico, que es cómo me siento. Más allá de bien o mal, cómo me siento. Nosotros hablamos. En la uso de conocimiento. Así con tu mente, recorrer el cuerpo, pum, 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 escáner. ¿Qué estoy sintiendo? Porque no somos monotemáticos. ¿No te pasa que dices, tengo sentimientos encontrados, estoy enojada, pero también triste, y también un poco, ah? Y esto es tan complicado porque no sabemos qué sentimos. Es de empezar poco a poco a hacer ejercicios de paro un segundo. ¿Qué estoy sintiendo? Estoy en el coche a hacer un ejercicio, paro. ¿Qué me está pasando? Es conocimiento, conocimiento básico, básico. Si no tienes mucha amplitud en tu vocabulario, busca un poquito más de diccionario. Hay constelaciones completas de emociones, angustia, alegría, tristeza. Y empezar a identificarme es nada más atreverme a abrir un poquito la bolsa, ¿no? A ver, ¿qué está pasando en mí? Me estoy imaginando así, haciendo este ejercicio de forma repetitiva. De lo que nos ahorraríamos en cuanto a conflictos. Todos. Porque si yo estoy escaneándome todo el tiempo de ver cómo estoy, qué es lo que voy sintiendo, entonces ya cuando llega alguien y se me atraviesa en el tráfico, o llega mi hijo y me grita de más, y me enojo, digo, no, a ver, espérame. O sea, ya hice mi ejercicio, mi escaneo, y yo estaba enojada desde las 12 del día. Exactamente. Y además, también es súper importante quitarle el juicio a las emociones. Siempre se dice, emociones positivas o negativas, emociones buenas o malas. Señor, todas las emociones simplemente son. El que yo me dé permiso de sentir, sin ponerle máscaras, e identificar las emociones que estoy teniendo, me va a permitir gestionarlas, no controlarlas, ¿eh? Porque controlar una emoción es como si agitaras una botella de gaseosa, por no decir la marca, la agitas y luego la tapas. Evidentemente no puedes controlar la emoción. ¿Cómo voy a controlar? Si yo estoy viendo que estoy empateando a un niño, ¿cómo voy a no enojarme? O sea, no se trata de ocultar. El enojo es fundamental. La ira es una herramienta fundamental. Es una emoción que te permite tumbar un obstáculo. El miedo es fundamental. Si yo no sintiera miedo, moriría. Son mecanismos de defensa y son informaciones básicas. La formulita. No hay fórmulas. Pero, ¿qué hacemos nosotros en una gestión emocional ecológica? Me doy permiso de sentir. Y ya que me doy permiso de sentir, cualquiera que sea la cosa, le pongo nombre o nombres. ¿Cómo se llama esto que estoy sintiendo? Y después, ¿qué información me está dando esto? Si se me atraviesan y me pongo como energúmeno, ¿por qué cuando alguien se atraviesa? ¿Qué herida, qué cosa hay ahí que me hace reaccionar de esta manera? Entonces, me doy permiso de sentir, le pongo nombre a lo que estoy sintiendo y después veo qué información me está dando de mí. Procesar la información y después, pum, dejarlo partir. No se trata que me quede instalada ahí. La casa de las emociones debe de tener habitaciones ventiladas, frescas. ¿Qué pasa con un cuarto cuando tienes ahí enquistado algo? Es el resentimiento, resentimiento, odio, ofensa, tacata. Es una habitación cerrada que normalmente el aire o el agua se contamina. Entonces, las emociones que fluyan, que fluyan y se vayan, darles permiso para entrar, son maravillosos regalos que tenemos los seres humanos para conocernos. Pues sí nos diste una receta. Yo sé que no es como tal, no es tan fácil, pero se me hace fascinante el voltea a verte, escaneate, ponle nombre a tus emociones y busca, ¿no? ¿Qué está pasando contigo y qué tan frecuente se repite esa emoción? Con el ejemplo que diste, ¿no? Si alguien se me atraviesa, ¿por qué cada vez que alguien se me atraviesa me prendo, me enojo de esa manera? O me siento abandonada, chiquita, tan hermosa. Y eso nos permite conocer mucho más profundamente cuáles son las heridas y cuáles son los temas que tengo que resolver o que quisiera trabajar para trascenderlos y vivir más ligero. Y cuál es la frase que más me repito, ¿no? Es que no me toman en cuenta. ¿Y desde cuándo la vengo diciendo? ¿Y desde cuándo me estoy victimizando? Claro. ¿No? O no me reconocen. O sea, si fuéramos conscientes, porque yo creo que también vamos a ir para allá. Tú eres la experta en ecología emocional. Pero yo creo que también vamos a tocar creencias. Uf, bueno, hay un módulo de la maestría que estamos trabajando sistema de creencias de una manera brutal. Y el sistema de creencias empieza desde los refranes, ¿eh? Sí. No hay mal que por bien no ven, na, ta, 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 un clavo saca otro clavo. Hacemos un juego divertidísimo porque ecología emocional lo trabajamos a través de mucha dinámica y mucho juego. No es rollo, es a través de dinámicas y ejercicios me doy cuenta que ese refrán que me decía la abuela sigue estando dentro y enquistado en mi sistema de creencias más profundo. Y aunque no me dé cuenta, a la hora de que hay una situación, ¡pum! Me sale esa creencia, ¿no? Los hombres son más... Ve tú a saber la cantidad, ¿no? Pero mira, es como tú decías, ¿no? La congruencia es la alineación entre lo que pienso, lo que siento y lo que actúo en consecuencia. En consecuencia, así es. Entonces, si la creencia la tengo ahí arraigada, pues definitivamente voy a, entre comillas, ser congruente con mi creencia. Aunque no la tengas consciente, porque muchas veces las creencias ni siquiera las tenemos conscientes. Sí. Entonces, en este sentido, es maravilloso. O sea, nos acabas de dar, sí nos diste. Tú que decías, no es tan fácil dar recetitas. Escáneate, checa cómo están tus creencias. Y otra que dijiste que es maravillosa. ¿Hacia dónde está la atención? Así es. ¿Hacia dónde está mi atención puesta? ¿Hacia crear o hacia destruir? ¿Hacia dónde estoy canalizando mi energía? ¿Hacia crear o hacia destruir? Esto que, fíjate, este instante que se llama libertad, este instante que me da el pensar, lo que voy a decir, está orientado a crear o destruir. Con eso, uf, ya tienes como el 80%, ¿no? De decir, este instante donde me doy el permiso de no vociferar y reaccionar, sino tener esta inteligencia de decir, paro, y a veces es mejor quedarme callado, en lugar de decir lo que puede destruir la relación que construí con tanto cariño, ¿no? Por un mal momento y por una mala gestión. Es todo un arte, es lo que empezaba, lo que te decía al principio del programa, esto no es receta, es proceso y es un arte. El arte de conocerme y el arte de canalizar mi energía emocional para la mejora mía, la mejora de mis relaciones con los otros y, en consecuencia, la mejora del mundo. Así es. Claro. Me están pidiendo tus datos, ¿qué es donde pueden encontrar? ¿Cuándo regresas? Bueno, voy a regresar a Guadalajara, yo creo que la primera semana de diciembre estamos promocionando un nuevo grupo de maestría, tenemos un máster en ecología emocional que estamos lanzando por tercera vez en Guadalajara. ¿Tu WhatsApp? Ajá, te voy a decir mi WhatsApp, que no me lo sé, pero en este momento, por mientras te digo mi página. La página ahí pueden consultar todos nuestros datos, los programas que tenemos y es www.ecologíaemocionalmx.org y el teléfono del WhatsApp es el 55 81 35 34 21. Ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dulce, por estar aquí. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Pati. Y bueno, esperemos que sea la primera de muchas. La primera de muchas, estaré encantada, eres una gran anfitriona, te agradezco mucho tu gentileza y tu invitación. Gracias, pues yo te quiero agradecer. Un saludo a todos los que escribieron. Gracias a Juan, que está en controles, Claudia Arias, en producción, Norberto Rodríguez, que cumple 30 años en promedios, también, Diana Aguilera, en los teléfonos. Mañana tenemos un programa, educación afectiva y efectiva, ¿eh? Así es que no te lo puedes perder. Hasta mañana. Un beso grande. 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 Gracias por ver el video.